Horóscopo de Capricornio para hoy, 11 de agosto. Capricornio, tendrás suerte con el dinero, prueba a invertir o a jugar algo, pero sin pasarte. Deberías planificar tu economía a largo plazo para obtener buenos resultados. Si tienes que tomar decisiones drásticas en el trabajo, piénsate las cosas dos veces. Te sentirás con más reconocimiento por tu trabajo de estos días, tendrás motivación. En temas de amor podrías iniciar una nueva relación o conocer gente nueva e interesante. La amistad es algo que debe ser cuidado, sal aunque no te apetezca mucho. Si no tienes pareja, ahora es el momento de encontrar a la persona que buscabas. Por fin te vas a dar cuenta de que tienes que superar ciertos recuerdos. Trata de hacer más ejercicio, coge menos el coche y ve andando, si puedes. Verás cómo puedes sentir mucha energía, pero no te pases, trata de encauzarla bien. Tómate tiempo para aclararte y calmarte, ordena tus ideas y te sentirás mejor. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com